hola qué tal buenos días buenos días bienvenidas bienvenidos a otro vídeo de yo yo fernández yo yo 308 en twitter otro vídeo linux 0 otro vídeo de una distribución linux eugenio linux y bueno aquí me tenéis en un día 15 15 de agosto del año 2018 de nuestro señor un caluroso día 15 mitad de agosto hoy es fiesta nacional fiesta nacional el día de yo para esto soy muy malo para fiestas y más para las fiestas religiosas porque no soy muy seguidor de religiones o decir nada absoluto y solamente me sé que el 25 en navidad y poco más que vergüenza bueno thorin estoy os comento os digo estoy en thorin os que acaba de lanzar su versión 12.4 y vamos a darle un vistazo porque me encontraba yo tan tranquilo para arriba para abajo para acá para allá y me ha dado para entrar en distro watch que es donde visto el anuncio y bueno lo primero que abrimos lo primero que abrimos no lo primero que vemos cuando abrimos el navegador chromium que es el que trae por defecto thorin os es una página personalizada por por ellos no y bueno si le ponemos aquí el ratón en la palabra google veis que el puntero veis que google se abre wikipedia youtube o lo otro que no me acuerdo o twitter bueno vamos a entrar a distro watch puntocom y aquí visto yo el anuncio sorin os es una distribución más con base ubuntu en pam 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 acaba de lanzar su versión su versión 12.04 y bueno incluye el carnal 415 etcétera 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 que más tenemos por aquí pone el acceso directo incluso las isos pero que yo recuerde thorin os tiene muchas versiones de o algunas versiones de pago así que vamos a no sé si las que las que linkean aquí correctamente las que linkean aquí perdón directamente serían gratuitas no en todo caso yo me he bajado la versión la versión con 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 ceno la versión con ese 12.4 core no la core bueno vamos a entrar en el anuncio de la propia thorin voy a bajar un poquito la música porque no me estoy enterando en nada ahora thorin thorin 12.4 disponible o ese thorin os 12.4 disponible pam 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 arriba para abajo no sé qué y no sé cuándo y bueno vamos a entrar en la opción de descargas no que nos encontramos aquí arriba con la primera la última última experiencia y bueno trae todo esto no para la gente de negocios juegos cosas de estilo visual estilo macos que no me dosis unity fondos de pantalla animados en vídeo soporte y luego lo que trae la versión core no pues la suite ofimática libreoffice etcétera 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 y only 19 euros solamente 19 euros oh my god está bien está barata no tampoco vamos a a decir que sea cara muchísimas muchísimas más cosas más caras que 19 euros no cualquier fin de semana que salgas por ahí con los colegas a beber cubatas te supone mucho más de 19 euros vamos a darle a winnow a winnow a ver qué pasa oh miren que me dice que el vendedor de artículos se basa en europea pam 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 españa y le damos a continuar a ver a razón me lleva simplemente amigo aquí está tarjeta paypal o por otros métodos y aquí ya se sube 22 con los impuestos no incluye los impuestos 22 euritos 22 euritos por zorin no está mal por la versión ultimate bueno si seguimos bajando para abajo tenemos la versión busines ya también para agentes negocios vamos a bajar a lo nuestro y aquí tenemos la la versión core no versión core que te da opción 10 25 una cantidad personalizada o la opción pero no que es la que yo me ha bajado si marca 0 si eres un roñoso como yo marca 0 y le das a bajar o la 12.4 core pues ya te la da para que bajes directamente sin necesidad de pagar y bueno aquí tenéis la lite o la light que también cuesta dinero y las demás la educación educación etcétera no en todo caso como ya habéis visto yo me he bajado la lite si queréis colaborar y podéis también en perdón la lite la core si queréis colaborar pues en vez de 0 para cada día 25 o ponéis una cantidad vuestro antojo no sé podéis poner tres tres euritos y ya está no ya cuestión de cada uno bueno tenemos la thorin o ese 12.4 core no y tenemos pues bueno en un escritorio y en un fondo pantalla bastante bonito clic derecho a ver bueno tenemos las opciones que nos salen en el clic derecho del ratón en el secundario carpeta nueva documento en mantener alineados organizar pam pam abrir terminal decir esto es un genome como estáis viendo pero un genome tumbado un genome estilo tradicional no el típico genome la típica sal de jonome que todos conocemos con el das a la izquierda el panel superior etcétera este es un genome estilo visual clásico al iniciar la pantalla de login de usuario a ese la de gdm genome no sé qué versión de genome o en qué versión de ubuntu se base supongo espero espero que en 18.04 espero no lo sé así que vamos a verlo antes de nada vamos a aplicar por aquí tenemos el calendario tenemos el tema de para entrar aquí a la configuración propia de genome y bueno estamos tenemos las herramientas propias del panel de control del panel de configuración de genome clásico y aquí tenemos la apariencia la aplicación de apariencia de thorin que es propia vamos a ver qué nos encontramos doble clic y bueno tenemos vamos a ver por aquí tenemos para cambiar el modo de presentación como sería aquí ahora mismo como estamos bonito por cierto muy bonito este este menú a la izquierda y skin inferior izquierda con los iconos aquí de las aplicaciones más usadas anclados al panel tenemos simplemente con la otra opción que sería lo mismo pero sin los iconos aquí la tenemos la opción de genome normal con el das a la izquierda y las pantallas aquí a la derecha para cambiar iconos pues tenemos la opción de marcar o desmarcar que se muestren en el escritorio solamente están marcados y que se muestren los volúmenes montados para cuando pinchamos un pendrive obtenemos alguna partición la interfaz pues tenemos los botones de la barra de título a la derecha como debe ser como está mandado y activar animaciones en la opción tema pues tenemos muchos colores a elegir la azul por defecto me gusta en el tema tipografías pues tenemos la roboto regular tamaño 11 muy bonita también tipografía o roboto regular podemos cambiar picando aquí cualquiera no y en el panel pues tenemos la posición de pantalla abajo que es el método tradicional que se parece un poco windows a windows 10 auto ocultado inteligente no la altura 48 podemos modificar si tenemos menos altura opacidad así al 50 por ciento si queremos activar que se nos muestre el botón de escritorio y en la configuración del propio das no le pegamos aquí y tenemos lo que sería el das to doc pero aquí tumbado no podemos bueno configurar uno ya lo voy a dejar tal y como está cerramos cerramos por aquí cerramos por aquí la apariencia de thorin a thorin apariencia y lo demás pues la típica configuración de genome no veo no sé si el configuración de cortafuegos y el tema de copias de seguridad ya viene por defecto no recuerdo o el caso que se lo hayan agregado ellos no obstante ahí está cerramos y cerramos bueno que tenemos por aquí anclado nautilus el navegador nautilus como estáis viendo con un tema de cono bastante bonito creo que es el flat bueno luego lo veremos y tenemos por aquí el geari y el navegador web cromio no trae firefox yo me gusta una cosa que siempre me gusta es ver los repositorios que es repositorios incluyen así que vamos a verlo equipo nos vamos a etc y nos vamos a apt donde estás que no te veo la carpeta apt madre mía apt y bueno vamos a entrar al source list a la lista de repositorios por aquí thorin os 12 4 señal oh my god oh my god no quepo en mí me acaban de dejar con el culo torcidísimo lanzas una nueva versión el 15 de agosto con ubuntu 18.04.1 hace tiempo que ya está bionic y me la lanzas con señal oh my god bueno todavía tienen soporte creo que es hasta 2021 señal ojo tampoco tampoco dramaticemos no pero me lanzas una nueva versión mitad de agosto y me la lanzas basada en señal muy malo para mi opinión ojo para mi opinión tenemos los típicos repositorios de ubuntu lo tenemos por aquí por aquí todos 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 los de ubuntu este viene sin desmarcar el partners podéis entrar y quitar la almohadilla para tener todo el software que trae canonical en este en este en este repositorio que por razones de ya sabéis de licencias cuando se puede venir abierto pero bueno en todo caso me acaban de sorprender que lancen que lancen no sé cuál es su política de lanzamientos ni de actualizaciones pero que lancen a día de hoy a día de 15 de agosto una versión de thorin basada en señal en señal ser us en la ubuntu 16.4 cuando estamos con el punto 18.41 y la 16 va por 16 puntos 0 4.5 ya os digo que también tiene versión hasta 2021 ojo tampoco vamos a pero bueno con base señal ice ahí se queda base señal es la última que traía unity y si entramos en esos puntos list punto de vemos sus propios repositorios el repositorio de parches que sería como un repositorio normal y corriente estilo repositorio al cual acompaña un un pp a no no sé por qué trae así repetido si ya trae el otro para que trae un pp a de parches pero bueno tenemos también el repositorio de parches en formato pp a y el repositorio thorin os estable en formato repositorio normal y en formato pp a que exactamente el mismo pero bueno ellos sabrán que son los que entienden yo simplemente soy un chico del sur bastante guapo por cierto pero que lleva un tractor y que no y que no se dedica a poner repositorios aquí ya sabéis está basado en señal thorin os 12.4 vamos a ver qué nos trae por aquí un menú bastante bonito todo que decirlo colores me gusta me gustan los colores no tengo necesidad de cambiar colores y tenemos el típico menú con las categorías a la izquierda y accesos directos a la derecha si picamos en accesorios tenemos todo esto lo típico que trae más o menos que no me calculador archivos diario de actividad documentos editores de estos fotos mapas meteorología relojes etcétera nos vamos para atrás un poquito y en gráficos tenemos el jean libre office y simple scan estamos en señal así que vendrá todo lo que venía en señal herramientas de sistema bueno actualización de software que he actualizado antes ojo antes se ha actualizado pero tuve un fallo tuve un fallo en el vídeo y tuve que empezar de cero pero antes antes de este segundo vídeo este segundo intento de grabar vídeo se me ha actualizado el kernel entre entre los paquetes que se han actualizado el 415 punto pum pum se se ha actualizado también lo digo aplicaciones a inicio vamos a explicar todo esto tenemos por aquí muy bien bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí en controladores adicionales cosa que si trae ubuntu y bueno yo estoy en virtual vos también os digo esto en virtual vos se está buscando seguramente encontrará cosas para virtual vos voy a darle un traquito al agua con vuestro permiso madre mía pero también voy a contar la verdad que no es agua que cerveza desde el mercado una más mala sabe a lata bueno controladores para la red wifi cuentas en línea etcétera todo lo que trae lo que trae en genome y la aplicación que vimos antes no la apariencia de de thorin para cambiar para cambiar toda la apariencia completa del sistema operativo juegos todo esto tenemos oficina como es obvio la suite ofimática libre office vamos a ya que estamos aquí vamos a abrir en writer pero como está basada en enseñar pues obviamente será la verdad y la versión perdón 5 y algo no aquí tenemos 5 1 6 2 que viene en inglés pero puedes entrar en el en el gestor de paquetes o instalar sin active y instalar el paquete en español sonido y vídeo trae brasero con el calor que hace no apetece nada para ser un brasero cheese para la cámara web ptv para editar vídeos rimos para escuchar música y la aplicación vídeos para escuchar música o ver vídeos también sirve para para música utilidades todo esto en el disco que es seguridad para captura de pantalla discos hasta el ciudad de monitor de sistema ahora cuánto cuánto está consumiendo aquí cuánto está consumiendo por aquí no mucho no mucho tampoco no además esta versión no es cuando estaban los snap loco perdidos y aquí por ejemplo en sistema de archivos si nos vamos a un ubuntu moderno al abunto 18.04 nos sale una ristra de particiones montadas por culpa de snap interminable que a mí eso no me gusta pero bueno esta gente sabrá lo que hace sabrá lo que lo que lo que yo le he dado 4 gigas en la virtual box aquí tiene ocupado 1.2 ya también la he estado usando un rato antes de grabar el vídeo también digo cuando se me actualizó pero tuve que hacer este segundo vídeo es decir que todavía quedan ahí restos de memoria y un guayne o vino para aplicaciones de windows para emular aplicaciones de windows que a mí no me gusta nunca jamás en la vida he usado esto pero bueno para quien le haga falta configurar desinstalar explorar la unidad c play on linux y winnet tracks 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 y bueno y aquí tenemos el acceso directo a nuestro directo a nuestras carpetas en nuestro directorio personal configuración vista general software vamos a ver el gestor de software supongo digo supongo que será el de genome vamos de compras evidentemente es el de genome y me dice que tengo aquí una actualización vamos a ver cuál es del sistema operativo ya lo he actualizado antes vamos a darle otra vez a ver qué pasa se va a actualizar si en buenas actualizaciones instalado ahora está bajando y ahora está esto más lento que el copón en todo y bueno tenemos en el típico buscador de genome me parece que ese ojo ojo a ver si yo me equivoco ya se me lee aquí la gente se me echa encima y no sé si quiero poner por ejemplo vlc pues me encontraría vlc evidentemente no aquí está y programas relacionados no con la grabación ok con la edición multimedia lo que no son las categorías donde están categorías 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 esto de software pero no veo categorías o es que yo soy muy tuerpe y no veo aquí categorías no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé bueno aquí lo dejamos y eso ya está que más decir de thorin o ese o ese thorin o ese 12.4 basada en en cómo se llama en ubuntu 16.04.5 genial con soporte hasta 2021 si no mal recuerdo tiene de soporte tiene de soporte hasta hasta 2021 la señal un momentito porque tengo que mirar una cosa salmorejo y puntocom yo ya hablé de thorin hace tiempo hace mucho mucho tiempo y voy a ver cuándo fue para comparar un poquito con ésta con ésta de estado con se llama con esta versión estando aquí en mi canal vamos a buscar vídeos dentro de mi canal sorry a ver cuándo fue un vistazo sorry en 12 y un vistazo fue hace un año vamos a ver qué día fue qué año fue este tío que hace aquí quiero tener en medio porque quién ha puesto publicidad en mi canal youtube marritos bueno vamos a que reproduzca un poquito a ver si se va el anuncio 21 nosotros pica pica los anuncios que tengo el canal monetizado no entonces si no solamente basta con ver los vídeos hay que picar los anuncios para que me den directo unos céntimos unos céntimos por por mil visualizaciones creo que te dan cinco céntimos no sé una miseria vamos a aceptar el anuncio para nosotros picarle al chico ese muy majo que hay con gafas que tiene hay un portátil muy bueno que se lo ha comprado seguramente este verano pasado pica los anuncios y todos los que hay en mi canal picarlo bueno un vistazo una sorry un vistazo a thorin os 12 core ahora mismo acabo de probar la 12.4 como habéis visto core revisión español esto fue el 22 de noviembre del año 2016 22 de noviembre del año 2016 en noviembre eran dos años y el fondo pantalla es el mismo y bueno y la interfaz es la misma no a ver si hay más por aquí bueno no no hay más por aquí no aquí dice cristian un vistazo de 33 minutos jaja pues ahora soy capaz de hacer este más largo cristian ahora va lo casca bueno nada más aquella ocasión fue hace dos años en 12 y ya va por la 12.04 en aquella ocasión no recuerdo en cual ubuntu estaba basada pero bueno aquí tenéis también por si queréis comparar ambos vídeos mira aquí arriba picarle aquí los cursos bueno nada más chicos sorin os sorin os 12.4 con la opción core que es la gratuita si queréis apoyarla como hemos visto antes pues aquí tenéis en su página web nos vamos a enseñar otra vez bueno si vamos a enseñar tenéis en su página web leñe quítate de aquí un poquito que estamos aquí ahí está tenés aquí su página web para bajar sorry descargas y bueno tenéis todas las versiones para bajarla y si queréis alguna versión profesional ya sea la última y las busines etcétera 19 euros baratica 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 la esencial o si queréis la core o bien la base le dais aquí a cero a días a 25 o ponéis una cantidad que vosotros podáis pagar o que estima es oportuno donarle a esta gente que nos está cediendo haciendo construyendo esta thorin os para el que nosotros la disfrutemos base ubuntu escritorio y genome retocado pero por ellos personalizado y con algunas y con algunas cosas ya como hemos visto no por defecto no nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en telegram este es mi canal de youtube a ver si si youtube no me lo corta como el anterior intentaré no poner linux en el título porque cuando que pones linux en el título youtube este vídeo no es adecuado para los anunciantes maldita seáis youtube y google y bueno nos encontramos en el siguiente vídeo nos escuchamos en el siguiente audio o nos vemos en el siguiente lo que sea buenos días feliz fin feliz fiesta 15 de agosto san lo que sea no recuerdo perdóname nada más chao 4 4 4 4 5 4 5